Los ganadores por cuarta semana, los naranjas. Vicente. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, volvemos por 30 mil ahora. Así es, digo, realmente traemos equipo para ir por más dinero. Desgraciadamente tuvimos un revés con el otro equipo de Omar, pero ahorita queremos ir por más. Nos sentimos muy fuertes y bueno, ahorita vamos a celebrar un poco. Excelente. Elisa, ¿se sienten confiados? Sí, nos sentimos muy seguros. Este, traemos con qué ganar más. Ok, excelente. ¿Por acá, Ale? Sí, traemos con qué ganar. Por eso no queremos soltarlos, pero él nos puso necio. Pero la verdad es que ya lo convencimos y vamos. Vamos con ganas, el que venga. ¿Qué va a esperar el otro equipo la próxima semana de ustedes? Aniquilar, aniquilar. Simplemente nada más venir por dos programas ahí a llenar el lugar y irse. Y los otros tres fuera, fuga. Así es. Excelente, chicos. Bueno, pues nos vemos la otra semana. Vale, vale. Ahí tienen a los ganadores el equipo naranja.